Bueno, te viniste muy bella para hoy, para esta noche, con un lindo tocado. Te voy a decir la verdad, no le cuentes a nadie. Yo viste que vine tarde hoy. Sí. Porque estaba en el teatro. Ajá. Yo salgo del teatro con los pelos así, a las 11 menos cuarto. Para poder estar acá, 11 y cuarto, lista, necesitaba un implemento. Y los pañuelos habitualmente me salvan del descontrol de mi cabello. Esos son los secretitos de las mujeres. Sí, de mi descontrol natural de cabello. Muy contentos y los veo a todos. Lindo grupo de gente. Sí, sí, creo que lo más feliz es eso. Como la posibilidad de poder compartir toda esta situación de éxito y premio y todo eso con gente que uno quiere y con gente por la que uno la pasa bien todos los días. Compartirlo con gente con poca onda no sería tan feliz como esto.